En la capital, lo hay en un mercado, consume capal, descargando un carro. Le dije, padrina, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle a hija, que a nadie le cuente que me encontrará. Ella quema el jacar, sin lo que más quiero, nada es igual. Sin lo que más quiero, que más me da, cobija y sombrero será mi hogar. Por eso, mi hija, regresa en paz y a nadie le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando. Yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció ver en su verde mont, sonriéndole al viento y al horizonte. Haciendo una mueca pa' ver pasar la mancha de garzas rumbo al palmar. Casinto, casinto senovio, casinto adán, si en tu paraíso solo había paz. Yo no sé qué culpa quieres pagar, aquí en el infierno de la ciudad. Casinto senovio, casinto seno vio.